¿Qué es el caos vehicular? Creo que lo que tienen son momentos de congestión. Un caos vehicular es una expresión más contundente. Lo que les está ocurriendo es que están creciendo, y que están creciendo muy rápidamente, y eso es bueno, crecer, creo. Y además, pienso que están creciendo a un ritmo en el que la planificación de la estructuración de la ciudad no alcanza al ritmo del crecimiento espontáneo de la población. Les está subiendo mucho la tasa de motorización. En muchos países, que se incremente la tasa de motorización quiere decir que el nivel de calidad de vida, el nivel de disponibilidad económica de las familias, también sube. Por tanto, esa lectura es positiva. La malla urbana, la estructura urbana, tiene que adaptarse a ese crecimiento del parque de vehículos. Lo que debería ocurrir es que, entre todos, supiéramos segmentar mejor esa movilidad, de manera que el peso de los desplazamientos en vehículo privado descendiera y se incrementara el peso de los desplazamientos en transporte público y, sobre todo, el peso de los desplazamientos a pie. Para que se incrementen los desplazamientos a pie, la estructura urbanística de la ciudad, la distribución de los usos en la ciudad y la sección de las calles debería estar más pensada para que hubiera esos desplazamientos a pie. El transporte público de alta capacidad y tanto el tren eléctrico como el metropolitano, a mi entender, son transporte público de alta capacidad, sirve para organizar una parte de los itinerarios de la gente. No todo el mundo vive muy cerca de una estación del metro o vive muy cerca de una parada del metropolitano. Por tanto, lo primero que deben conseguir es, a mi entender, organizar un sistema de transporte que realmente incluya diferentes modos de manera que la cadena de desplazamientos que un usuario tiene que realizar desde su casa hasta su destino o al revés y en la que, en muchos casos, hay autobuses de otras características o hay transporte público pero individual sea una cadena eficiente. Y para que eso sea eficiente yo pienso que necesitan dos cosas. Necesitan un organismo regulador que sea único y que abarque a los diferentes ámbitos territoriales de este continuo urbano y a las diferentes administraciones y necesitan un sistema de pagos, un sistema tarifario que también sea único. Que a la gente no le importe que su boleto sirva una parte del boleto para usar un transporte de alta capacidad y una parte de ese boleto para utilizar un transporte de aportación. Ustedes tienen una circunstancia parecida a la que nosotros tenemos en Barcelona y es que una cara de su aglomeración urbana es mar y por tanto, la organización de las estructuras viarias tiene que tener en cuenta esta especificidad. Digamos, no pueden organizarse circularmente porque la mitad del círculo es agua. Y por otra parte, también tienen una orografía es también parecida a lo que nos ocurre a nosotros que en determinados ámbitos es bastante accidentada y supone una limitación a las condiciones de crecimiento. En los próximos años les aparecerán estructuras viarias que deberán ser en parte subterráneas que deberán ser, digamos, inversiones más potentes para intentar conectar estos ámbitos que se les han ido produciendo y necesitan inversiones de este estilo. Mi opinión es que son inversiones en infraestructura viaria que las tienen que hacer pensando mucho en cómo integran y cómo reordenan las circulaciones que ya tienen ahora y no pensándolas como autovías urbanas, autopistas urbanas, vías de gran capacidad para generar mayor aportación de vehículos al sistema. Lo que tenemos que hacer es dejar de hablar tanto de transporte y hablar más de movilidad y entender que la movilidad es la gestión de los desplazamientos de los ciudadanos y de las mercancías y que la movilidad es una consecuencia del funcionamiento de la ciudad. Tenemos que organizar la ciudad de manera que la movilidad sea sostenible y esa movilidad la tenemos que distribuir entre los diferentes modos priorizando aquellos modos que sean más eficientes. ¿Y cuál es el modo más eficiente de desplazarse desde que el hombre existe? Andar. El desplazamiento a pie. El modo transporte público que tenemos que hacerlo más eficiente con la organización de los servicios cuando es eficiente. Cuando va cargado, cuando va lleno. Cuando lo usa mucha gente. ¿Y el vehículo privado cuando es eficiente? Para aquellos desplazamientos ocasionales. Para aquellos desplazamientos que no sean reiterativos que no estén muy estructurados. Y cada uno de nosotros deberíamos poder organizar nuestra movilidad en función de una ciudad bien planificada y en función de una oferta de transporte adecuada a nuestros desplazamientos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.